También en los últimos días le hemos presentado que por un tema de necesidad la gente utiliza el llamado taxi pirata y en un auto que generalmente es compacto pueden entrar hasta cinco pasajeros más el chofer, seis personas en un carro chiquito, saturados, foco de contagio, muchos de ellos no usan el cubrebocas. Hoy el secretario de infraestructura, el maestro Guillermo Arechiga, anunció que pondrán en circulación otras 50 unidades más en la ruta del periférico. Estos camiones solo podrán ir al 50% de su capacidad como una medida preventiva para que la gente los use en lugar del taxi pirata. El secretario de movilidad informó que se han realizado 245 operativos para retirar de la circulación los taxis piratas. 245 operativos con la detención de más de 600 vehículos, la mayoría de ellos piratas. Incrementó la multa por el pirataje, llevándola de 8.500 a más de 45.000 pesos en este supuesto.